Aquí tenemos los pepinos, pero este miren, aquí tenemos uno, se ve que ya se está pasando, pero hoy lo vamos a cortar. Está grande, miren, pero solo que ya se está pasando, pero aún sirve todavía. Hay más, pero solo vamos a cortar esto, como vamos a preparar el agua, un poquito, miren, está quedando más, más para arriba y hay más para abajo. Aquí tenemos más, pero están quedando todavía, aún son chiquititos. Miren este, este ya no quiso crecer, está bien chiquito, pero lo voy a quitar. Miren, este clase de pepino se come con sal, pero hoy le vamos a preparar como de agua. Aquí tenemos hierbabuena, vamos a cortar hierbabuena también, hierbabuena fresca, en esta manera. Como tenemos bastante, lo vamos a cortar así. Y bienvenidos aquí a nuestra página. Hoy vamos a preparar una rica agua fresca de pepino con limón y con menta. Acompáñenme a prepararlo. Y vamos a ocupar azúcar y lo vamos a pelar en esta manera. Ya terminé de pelarlo y ahora lo voy a partir en dos, porque vamos a sacar la semilla. Voy a sacar la semilla con la ayuda de esta cuchara. La semilla que sacamos no lo vamos a tirar, lo vamos a ocupar. Ya terminamos de picar el pepino, aquí vamos a poner en la licuadora. Seguimos con el paso, vamos a cortar dos limones. Aquí lo vamos a exprimir con la ayuda del exprimidor. Ya puse el limón, el pepino y aquí voy a echar agua. Y luego voy a agregar el azúcar. El azúcar es al gusto de cada quien. Y tapamos la licuadora y lo vamos a licuarlo. Terminé de licuarlo, así quedó. Ya vamos a poner en el jarrito. Y luego vamos a echar más agua. Vamos a agregar hielo, aquí tengo hielo. Y agregaremos la pulpa del pepino que sacamos. Aquí tengo la hierbabuena, le voy a echar hojas por hojas, en esta manera. Solo para que le da sabor, por eso no lo licué. Pero si a ustedes les encanta más, se puede, no hay problema. Y luego lo disolvemos. Amigos, así quedó nuestra rica agua fresca de pepino con limón y hierbabuena. Espero que les haya gustado y no olviden dejar su like, compartir. Y gracias por seguir nuestra página Ideas de Cristi. Que Dios me los bendiga, cuídense muchísimo. Y ahí nos vemos en el próximo video. Bendiciones, bye, adiós.